eh, respectiva, el día viernes, pasado tres días y sin haber sido ni siquiera notificado por escrito no tengo ninguna notificación por escrito para mi debido el derecho a la defensa y ahí bien claro indica que esa esa, esa información de la comisión de ética debió tratarse en la sesión anterior y no se trató también entonces se estaría vulnerando el debido proceso y le cero la palabra a mi abogado para que pueda tal vez argumentar más con lo que tendría a ser el indicativo del derecho a la defensa Regidores de Perú Libre no sancionaron al regidor Waldo Baltazar acusado de fiscalizar en estado de ebriedad con 11 votos en contra y 7 a favor el regidor que intentó fiscalizar en estado de ebriedad fue librado de la suspensión por 30 días que se proponía como sanción a su falta Bueno, no cumplieron el debido proceso y por eso es que el consejo no aprobó mi sanción ¿Cuál es este proceso que no se habría cumplido, regidor? El reglamento indica que una vez que me notifican yo tengo derecho a la defensa para sustentar y debieron sancionar en la sesión próxima que es el 22 pero no se hizo eso y bueno ahora lo proponen pero ya estaba a destiempo El alcalde de Huancayo, Henry López, aseguró que no se sancionó al regidor ante fallas en el proceso y advirtió a la prensa que se especifique los motivos de su decisión Vamos a someter nuevamente a votación ¿Sirvan a levantar la mano por favor los que estén de acuerdo con la sanción? ¿Sirvan a levantar la mano los que estén en contra de la sanción? Bien, quiero señalar bien claro a los medios de comunicación la observancia al procedimiento más llevado al procedimiento más llevado Bien señores Caballero, buenas noches Su oficial Velasco les saluda del escuadrón de emergencia ¿Qué es lo que usted decía acá, señor? Su oficial Velasco les saluda del escuadrón de emergencia de salud ¿Qué es lo que usted decía acá? Que lo llamen así ¿Qué es lo que usted quiere? Su DNI, señor, por favor Yo, señor ¿Y al regidor qué? Yo, ¿y al regidor qué? ¿Cuál es su nombre? Su DNI, señor Ya, usted está de debilidad, usted está viniendo a una dependencia pública Ya, ¿qué es lo que usted quiere? Acá en este momento Su nombre, su nombre ¿Cuál es su nombre, señor? La verdad, yo no lo hago con usted Es la primera vez que me hace contacto Usted me dice que es el regidor Pero tendrá su credencial Como se recuerda, el regidor de Perú Libre Se presentó en estado de ebriedad Al centro de monitoreo y videovigilancia El pasado 1 de mayo Donde habría mostrado una actitud agresiva y deplorable Para luego ser conducido a la carceleta ¡Viva! ¡Gracias!